Después de muchas idas y vueltas, Hyundai finalmente le puso fecha al lanzamiento de su primera pickup y será el 15 de abril. La Santa Cruz fue anticipada como un prototipo en el 2015 y desde ahí la marca estuvo dando vueltas sobre si la llevaría a producción o no. Lo que sabemos por ahora es que será una pickup de tamaño compacto y estará estrechamente relacionada con la nueva Tucson. Por ahora, las especificaciones técnicas se mantienen en secreto y es difícil compararla con rivales porque hay pocas en el segmento. Tal vez una referencia para el Perú podría ser la Renault Duster Oroch. Por otro lado, ya hay fotos espías que apuntan a que Ford trabaja en un vehículo similar a la Santa Cruz que se llamará Maverick, así que el segmento parece tomar temperatura rápidamente. A juzgar por estas imágenes preliminares, luce bastante bien. De todas formas, tendremos que esperar algunos días para conocer más detalles con la esperanza de que no solo de noche los gatos sean pardos. Cuéntanos en los comentarios qué te parece esta nueva pickup de la marca Hyundai. No te olvides de suscribirte a nuestro canal siguiendo el enlace de la derecha y si quieres ver más videos, sigue los enlaces de la izquierda. Chau. Pueblo. ¡Chau. Chau. ¡Gracias!